Tras la eliminación ante Jamaica en la Copa Oro del 2019, Julio Dele Valdés dejó de ser técnico de la selección de Panamá. En su reemplazo llegó el argentino, Américo, el Tolo Gallego. Un técnico con experiencia, ya que en el pasado dirigió a Independiente, Toluca, Tigres, Colo Colo, entre otros. Sin embargo, las cosas no salieron nada bien. En este video veremos cómo fue el corto paso del Tolo Gallego en la selección de Panamá. Ya sin más preámbulo, comencemos. El debut del Tolo fue en la edición inaugural de la Liga de Naciones con Kakáv. En el 5 de septiembre del 2019, Panamá jugó ante Bermudas en Hamilton. Al minuto 31, Gaby Torres hizo el 1 a 0. Sin embargo, los locales empataron en el 43 gracias a un autogol de Cummings. Dos minutos después, Panamá se puso otra vez en ventaja gracias a un gol de Blackburn. Ya en el segundo tiempo, Gaby Torres aumentó la ventaja en el 66 y el Coco, Adalberto Carrasquilla, anotó el 1 a 4 definitivo en el minuto 93. De esta forma, el Tolo debutó con el pie derecho en la selección de Panamá. Tras este triunfo, Panamá jugó otra vez ante Bermudas, esta vez en el Rommel Fernández. Pero ahora la historia fue totalmente distinta. Panamá salió con José Calderón en portería, Murillo, Machado, Cummings y Davis en defensa, Negrito, Botello, Carrasquilla y Bárcenas en el medio, y Gaby Torres y Blackburn en el ataque. Por su parte, Bermudas puso a Eve en portería, Brackman, Leverock, Bater y Harvey en defensa, Lee, Donagua, Lambe, Mink y Lewis en el medio, y Naki Wells en la delantera. Este partido fue una absoluta pesadilla. Al minuto 22, Wells anotó el 1 a 0 para Bermudas. En el segundo tiempo, ingresó el Puma Rodríguez para tratar de arreglar la situación. Pero en el 61, Wells anotó otro gol y el partido ya estaba 0 a 2. Luego de esto, el Tolo decidió poner a Cooper por Carrasquilla y a Fajardo por Blackburn. Pero nada funcionó. El Rommel se convirtió en el Triángulo de las Bermudas y Panamá sufrió una bochornosa derrota por 0 a 2. Tras esta dura derrota, nos tocó jugar dos partidos ante México. El primero fue en el Azteca en el 15 de octubre del 2019. Esta vez, el Tolo decidió poner a Manotas en el arco, Palacios, Fidel, Román y Ariano en defensa, Carrasquilla, Botello y Puma Rodríguez en el medio, Bárcenas, Gaby Torres y Godoy en el ataque. Por su parte, el Tata Martino puso a Gudiño en el arco, Mozo, Araujo, Salcedo y Calderón en defensa, Erick Aguirre, Herrera y Charly Rodríguez en el medio, y el Piojo Alvarado, el Chucky Lozano y Pizarro en la delantera. Al minuto 28, el Piojo adelantó a los mexicanos. Al 42, Panamá empató gracias a un autogol de Salcedo. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 66, el Tata decidió meter al JJ Macías. Y el JJ respondió con gol, 2 a 1 al minuto 75. Y al 92, Rodolfo Pizarro anotó el 3 a 1 definitivo. El segundo round fue en el 15 de noviembre del 2019. ¿Será que ahora sí la Panamá del Tolo Gallego hizo respetar la casa? Pues no. Al minuto 8, Raúl Jiménez anotó el 1 a 0. Al 70, Edson Álvarez hizo el segundo. Y al 85, Raúl hizo el 3 a 0. Así es, nos golearon en nuestra propia casa. Panamá 0, México 3 en el Rommel Fernández. De milagro, Panamá no descendió a Liga B. Esto gracias a que México le ganó a Bermudas con gol de Antuna en el último minuto. De esta forma, llegó el 2020. Panamá empezó el año con un amistoso ante Nicaragua. El cual fue en Managua en el 25 de febrero del 2020. Y terminó con un aburrido 0 a 0. Luego de esto, jugamos otro amistoso. El cual fue ante Guatemala en el 4 de marzo del 2020 en el Doroteo Huamuch Flores. Partido que Panamá ganó por 0 a 2. Gracias a goles del Gasper Murillo al 44 y Edwin Aguilar al 83. Luego de este partido, llegó la cuarentena. Y con ello, el fin de la era tolo gallego. Con el tolo, Panamá jugó 6 partidos. De los cuales ganó 2, empató 1 y perdió 3. El reemplazo del tolo fue el hispano danés Thomas Christensen. Y el resto es historia. ¡Gracias! ¡Gracias!